El dirigente campesino Medardo Mairena señala que la organización que representa está lista para firmar los estatutos de la coalición nacional esta semana. Señala que el pueblo espera acciones claras de unidad contra el gobierno de Daniel Ortega. Tenemos que ser beligerantes en estos momentos porque la demanda del pueblo es que podamos unirnos. En ese sentido creo que es muy importante identificar que aquí algunos luchan porque la economía crezca, todos nos interesa la economía, nosotros luchamos para que ya no haya represión, para que ya no hagan asesinatos, para que ya no hagan presos políticos y eso significa que el que hizo que colapsara la economía en este país es este régimen. Y mientras este régimen esté en el poder no va a levantarse la economía, como tampoco se va a cesar la represión porque son personas que siempre están acostumbrados a hacer uso de las fuerzas, de las armas para mantenerse en el poder sin importar cuántos tengan que torturar, secuestrar o asesinar, porque eso es lo que han venido haciendo todo este tiempo. Por ello es nosotros que seguimos llamando a todos los movimientos sociales, políticos y gremiales a deponer sus intereses y ponernos del lado del pueblo para luchar con el pueblo. Ese pueblo dijo presente en el 2018, nos conta, el pueblo no está dividido. Lo que hace falta es que nosotros, los que generamos opiniones de alguna manera, nos unamos, ¿verdad? Creo que en estos momentos que estamos listos ya para firmar los estatutos de la coalición para que empecemos a hacer acciones en conjuntos a nivel nacional. Descarta que el partido de Arnoldo Alemán sea quien esté fomentando la división entre las principales fuerzas opositoras del país. Yo desde que tengo dos años de estar en la Alianza Cívica, nunca vi a alguien del PLC, ¿verdad? Que estuviera tratando de impedir el trabajo de la Alianza, ¿verdad? Creo que en lo personal, que los partidos políticos de oposición deben democratizarse también, porque deben de darle oportunidad a los cambios generacionales, a los jóvenes, ¿verdad? Que vienen creciendo con esa gran energía para contribuir por el desarrollo de este país. Creo que es muy importante también de que se le dé oportunidad a esos liderazgos que también se han contribuido desde los territorios para luchar por la libertad de Nicaragua. Yo creo que hay muchas capacidades, ¿verdad?, que también se debe darse la oportunidad para que el pueblo también, de alguna manera, nos podamos todos, ¿verdad?, aglomerar para que podamos salir de esta crisis sociopolítica y esta crisis sanitaria que estamos enfrentando en estos momentos. Marcos Medina, Noticias 12.